Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar la masterclass. Como os decía antes, en esta primera parte vamos a hablar de la plataforma de WhatsApp para negocios. Lo primero que tenemos que tener claro es por qué la mensajería es interesante para las empresas. Desde hace muchos años, tanto a nivel de marketing como a nivel de ventas, como a nivel de atención al cliente e incluso en otras áreas de las empresas, ha habido una tendencia en la que los clientes cada vez son más exigentes. Estos clientes son más exigentes y cada vez demandan interactuar más con las empresas de la misma forma que interactúan con la gente que conocen, con la gente de cómo se relacionan. De hecho, ahí se realizó una encuesta hace dos años por el mismo Facebook, en la que el 75% de los adultos ya contaban que lo que ellos querían era poder comunicarse con las empresas de la misma forma en la que se comunicaban con sus amistades, con sus familiares, con sus conocidos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que les resulta más natural relacionarse con ellas. Entonces, WhatsApp, cuando descubrió esta parte, decidió dar una solución para poder hacer que las empresas tuvieran una herramienta que fuera conocida por sus clientes y que les permitiera ejercer esta forma de comunicarse con ellos. Esta es un poco la razón de ser y de donde nace WhatsApp Business Platform hace ya algunos años. Si os imagináis un poco cómo funciona ahí todo el mundo empresarial y la comunicación con nuestros clientes, ellos quieren comunicarse lo más rápido posible con las empresas y además que les atiendan como si fueran una persona. Bueno, son una persona, obviamente, ¿no? Que se sientan especiales, que se sientan que son atendidos de forma individualizada. Entonces, WhatsApp permite esta experiencia. WhatsApp permite que nos podamos comunicar con ellos de una forma en la que se sienten realmente cómodos. Y ahí es donde está el potencial de la herramienta. Para poner un poco un contexto y antes de empezar lo que es la oportunidad que ofrece WhatsApp, hemos querido compartir un par de datos de casos de estudios reales. Obviamente no podemos compartir el nombre de la empresa, pero son casos de estudio absolutamente reales en los que podéis ver los beneficios que puede ofrecer empresarialmente a nivel de KPIs a vuestras empresas. Fijaros, por ejemplo, en una empresa de finanzas, de servicios financieros, que gracias a empezar a utilizar WhatsApp, redujo un 30% los costes de adquisición, mejoró la eficiencia, mejoró el doble de su eficiencia en atendión al cliente, incrementó su conversión y sobre todo redujo una auténtica barbaridad a sus costes. ¿Vale? Para que veáis un poco la oportunidad que ofrece WhatsApp, ¿no? Este es otro caso de estudio. Esta parte es una empresa de telecomunicaciones que utilizaba WhatsApp para atender a sus clientes a lo largo de todo el viaje del consumidor, ¿no? Desde que conoce a la marca, empieza a interésarse por el producto, empieza a preguntar ya por precios, realiza el proceso de compra, requiere soporte, requiere atención al cliente, tiene preguntas, ¿no? Cómo ellos lo empezaron a utilizar, ¿vale? Fijaros, estas son métricas de atención al cliente. Fijaros que, por ejemplo, el uso de un chatbot dentro de WhatsApp redujo un 75% la cantidad de problemas que llegaban a agentes, ¿vale? Que un 44% de las conversaciones, además de atención al cliente, generaban ventas. Se redujo un 20% el coste de las llamadas y, bueno, pues el nivel de satisfacción fue altísimo, ¿no? Todo esto gracias a utilizar el canal y es por eso que creemos que WhatsApp puede ayudaros a hacer crecer vuestro negocio de una forma absolutamente espectacular, ¿no? ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué a los clientes les gusta tanto utilizar WhatsApp como plataforma? Bueno, en primer lugar porque es un canal que, bueno, es un canal directo, ¿vale? Es un canal de tú a tú. Es un canal que hoy en día empieza a sustituir a las llamadas telefónicas y a los correos electrónicos e incluso a algunos otros medios de contacto, sobre todo, pues, por ejemplo, a los SMS, ¿no? Ya no tiene tanto sentido utilizarlos como podía ser hace un tiempo porque hoy tenemos WhatsApp a nuestra disposición que es muchísimo más potente. Pero, sobre todo, el cliente percibe WhatsApp como un canal mucho más amigable para él. Entonces, claro, en lugar de tener que coger el teléfono en el momento que le estamos llamando, en lugar de tener que rebuscar entre los 5.000 e-mails que puedan recibir semanalmente, ¿no? Cuando le llega un WhatsApp a su teléfono, él puede decidir primero cuándo lo ve. Y, en segundo lugar, una vez lo ve, bueno, la experiencia es muchísimo mejor, ¿vale? Porque sigue teniendo esa sensación de estar hablando de tú a tú con alguien, pero sin los inconvenientes de los canales que se han ido utilizando hasta el momento, ¿no? Entonces, por eso, es una de las cosas que hacen que sea tan atractivo para los clientes. Además, WhatsApp permite generar conversaciones y, además, tener histórico, poder hablar con ellos, centrarnos en cada cliente de forma individualizada. Además de tener toda esta conversación, ¿no? Podemos, haciendo un poco de scroll hacia arriba en la conversación, enseguida podemos saber quién es ese cliente que nos ha preguntado, cuál es su historia con nosotros, ¿no? Nos permite personalizar mucho y, de una forma muy sencilla, la conversación con nuestros clientes. Ya os podéis imaginar el impacto que tiene esto, pues, para ayudar a nuestros clientes cuando estamos en soporte, para los agentes de ventas poder tener estas conversaciones a lo largo del tiempo con un cliente de una forma, con una fricción tan baja, ¿no? Etcétera, ¿no? Incluso para marketing, ¿no? Lo que nos abre, lo que nos permite. Antes comentábamos también que WhatsApp, el cliente puede ver nuestros WhatsApps cuando él quiere, ¿vale? Esta es la magia de la sincronía, ¿no? Al final, es una conversación, pero no tiene por qué es una conversación en la que hablamos nosotros, luego él nos contesta, luego volvemos a hablar, ¿no? Que fluya a lo largo de los segundos, puede fluir a lo largo de los minutos, incluso de horas o días. Y la percepción para el cliente sigue siendo muy buena, porque él está hablando con nosotros cuando es más conveniente para él. Nosotros como empresa, lo más normal es que le contestemos rápidamente. Sin embargo, el cliente puede decidir cuánto nos contesta. Sin esa pérdida de la sensación, por ejemplo, cuando te llega un email, lo leo, pero no quiero contestar ahora porque estoy haciendo otras cosas, entonces, ¿qué hago? Lo dejo sin leer, lo marco en favoritos, luego tengo que ir a buscarlo, o una llamada telefónica, que o la cojo ahora o ya no está esa llamada telefónica, ¿no? Es muy conveniente esta asincronía. Y luego, sobre todo, otro de los puntos más clave, ¿no? Es que ellos ya usan WhatsApp, ya les encanta la plataforma. Es la plataforma de mensajería más extendida, con más predicción, 2.000 millones de usuarios, penetración mundial, en fin. Es una plataforma que, obviamente, ellos están muy acostumbrados a utilizarla y, claramente, es beneficiosa para nosotros como empresa, ¿no? Entonces, si os fijáis cómo podemos aprovechar nosotros todos estos puntos de alegría, ¿no?, que pueden tener los clientes de utilizar WhatsApp, esto se convierte en una oportunidad enorme para nosotros aprovecharla como empresas y aumentar nuestro negocio simplemente gracias a poder conversar con nuestros clientes allá donde ellos están y allá donde quieren que conversemos con ellos, ¿no? Este es el punto clave, creo yo, que hace que WhatsApp sea tan, tan, tan poderoso. Bien, ¿por qué utilizar la plataforma de negocios de WhatsApp, no? Nosotros como empresa, obviamente, ya hemos estado hablándolo, pero existen una cantidad de retos empresariales relacionados con lo que hemos visto hace un momentito, que WhatsApp nos permite convertir en oportunidades, ¿vale? Ya veíamos antes que la gente hoy en día es constantemente bombardeada por correos electrónicos y publicidad tradicional, publicidad en redes sociales, publicidad en buscadores de todo tipo e incluso SMS, ¿no? La gente recibe muchísimos impactos, ¿vale? Están ya, sus cerebros ya llegan a estar atornillados de forma que ignoran los correos electrónicos, que ignoran la publicidad, ellos ven una página web que puede tener uno, dos, tres banners o ven el buscador donde está la parte de arriba que están los anuncios y su cerebro ya automáticamente hace scroll y la efectividad de estos medios ha bajado mucho a lo largo del tiempo. Siguen funcionando, pero reducen muchísimo, pues bueno, la efectividad que tenían antes. Por ejemplo, un correo electrónico, un correo electrónico tiene una tasa de apertura de un 10% aproximadamente, incluso estamos hablando de hoy en día ya números optimistas, ¿no? Un WhatsApp tiene una tasa de apertura del más del 90%, siempre te van a abrir ese WhatsApp, ¿no? Y por lo menos van a ver tu contenido y les va a resultar mucho más amigable también trabajar con él. Entonces, claro, nosotros en colaboración con Wattel y WhatsApp, nosotros a través de la plataforma lo que ofrecemos es este nuevo canal, ¿no? Y aquí está la principal oportunidad, poder utilizar este canal para llegar a tus clientes a lo largo del viaje del consumidor. Otro retroempresarial importante es que ya sabemos que los clientes prefieren utilizar las conversaciones, la mensajería, pero a la mayoría de empresas les cuesta mucho acceder a ellos, les cuesta mucho acceder a estos canales conversacionales. Aquí es donde desde Wattel os proveemos, ¿no?, de una forma fácil de conectar a través de WhatsApp con tus clientes a escala y a un nivel muy superior, como veremos más adelante, de lo que sería un WhatsApp personal o un WhatsApp business, para que está pensado para más pequeñas empresas, ¿no? Al final, lo que WhatsApp consigue con su plataforma es empoderar a estas empresas para poder trabajar de tú a tú con sus clientes de una forma mucho más personal y mucho más sencilla, ¿no? Entonces, la gente que ir a la mensajería, nosotros se la podemos ofrecer a través de WhatsApp. Además, los clientes quieren experiencias que no tengan interrupciones. ¿Qué quiere decir una interrupción? Imaginaros que un cliente llega a vuestra página web, se da alta en un formulario, le llega un correo electrónico, luego le llama a un agente comercial, ese agente comercial le pasa a otro agente comercial, luego le envían un correo para tener una cita, le emplazan, ¿no?, luego quizá a una demostración en vivo del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, está utilizando, digamos, muchos canales distintos de comunicación, muchas plataformas distintas donde consumir el contenido. WhatsApp permite darle una experiencia al cliente mucho más fluida. Puedes desarrollar una gran parte de tu negocio solo utilizando WhatsApp como canal, ¿vale? Todo lo que he dicho antes se puede hacer directamente con WhatsApp Business Platform y en el futuro muchísimas más cosas, ¿vale? Porque es una plataforma que va a estar en constante evolución, ¿no? Además, otro problema que tenemos, ¿no?, cuando estamos intentando trabajar con nuestros clientes es que su atención cada vez es más limitada, ¿no? Y ya, si hablamos de lo que decíamos antes, que utilizamos varios canales, pues, bueno, mucho más, ¿no? Es muy difícil que un cliente interactúe con nosotros en varios canales durante un periodo de tiempo, especialmente si es corto o no. Y, al final, lo que permite WhatsApp Business Platform, como decíamos antes, es mantener una experiencia continuada en el tiempo y, además, una experiencia de calidad. ¿Por qué? Porque ya lo veremos más adelante. La plataforma Business de WhatsApp permite tipos de comunicación que no están disponibles en las otras versiones de WhatsApp. y no solo nos permiten ser más eficientes en los objetivos que nosotros queremos conseguir, sino que de cara al cliente le vamos a sorprender, le vamos a poner las cosas más fáciles, ¿vale? Entonces, esto hace que esta plataforma también tenga muchísima potencia. Y, por último, cuesta mucho trabajar omnicanal con nuestros clientes. Esto es muy costoso. Y, sobre todo, cuando queremos trabajar a escala. Os voy a poner un ejemplo con el mismo WhatsApp. Imaginaros un WhatsApp Business. Ahora mismo ya empieza a permitir algunos agentes, ¿vale? Pero WhatsApp Business solo te permite, pues, tener tu WhatsApp Business, quizá en una aplicación de navegador y en tu móvil, ¿no? Y con un número muy limitado de agentes. Imaginaros que, en lugar de eso, tú puedes tener una versión de WhatsApp en la que, en la misma conversación, puedes ir cambiando de agente, siempre diciéndoselo, obviamente, al cliente. Que puedes tener N número de agentes, da igual cuántos quieras tener. Que puedes manejar miles y miles de conversaciones al mismo tiempo, ¿vale? Y, además, que te permita automatizar, ¿vale? Porque esta es una de las grandes ventajas que tiene la plataforma de Business de WhatsApp. Que te permite generar automatizaciones, ¿vale? Por ejemplo, un chatbot o respuestas automáticas, etcétera, ¿vale? Te permite hacer cosas que el resto de versiones de WhatsApp no te dejarían o otros canales, ¿vale? Como e-mails, SMS, llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Te permite hacer cosas que te permiten escalar tu negocio, ¿no? Si eres una empresa mediana o grande, la escalabilidad es algo muy, muy importante. Y, además, te permite integraciones, te permite integrarte con tus sistemas, con tus sistemas de comunicación, con tu CRM, con diferentes plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque, al final, esta versión de WhatsApp no es lo mismo que las anteriores. Y lo veremos enseguida, ¿no? Esto lo vamos a ver ya, ¿no? WhatsApp Business, ¿vale? Si veis el ecosistema de WhatsApp, tenemos tres tipos. Ya lo hemos estado comentando por encima anteriormente. Tenemos la aplicación normal, la que tenemos todos en el móvil, para hablar con nuestros familiares o amigos, que va de persona a persona. Luego tenemos WhatsApp Business, que es una aplicación muy, muy pensada para pequeños negocios, ¿vale? Para gente que quiere gestionar, pues, una peluquería, una pequeña tienda, un pequeño restaurante. Muy orientada a tener poco volumen de clientes o poco volumen de conversaciones, ¿vale? Y a trabajarla de forma manual, ¿vale? Es muy útil, es una grandísima forma de empezar a comunicarte con tus clientes, pero no te permiten ciertas opciones de escalabilidad, ¿no? Y luego está la plataforma de Business, ¿vale? Que es donde ya esta plataforma está totalmente pensada para que una empresa pueda comunicarse con sus clientes, ¿vale? Pero, ¿realmente qué es la plataforma de Business? Porque seguramente muchos estaréis pensando, pero, ¿cómo es la interfaz, no? ¿Es igual que WhatsApp Business? ¿Es igual que mi WhatsApp normal? No, es algo totalmente distinto. O sea, la plataforma de WhatsApp Business es un API en la nube. Es un programa informático donde tú te conectas, ¿vale? Y permite que en esa conexión tú trabajes a nivel de código con WhatsApp, ¿no? Esto es lo que es el API. Por eso no hay un descargable de WhatsApp Business Platform. No hay una interfaz nativa, ¿vale? No puedes trabajar con ella directamente. Lo que hace WhatsApp API es establecer un puente con todas las funcionalidades que tiene WhatsApp, con la persona y la empresa. Y para hacerlo, tiene que hacerlo a través de una empresa, una tercera empresa, como Wattel, ¿vale? Que provea de una interfaz para ejecutar las funcionalidades, ¿vale? Esto es muy importante saber que WhatsApp Business Platform no es un WhatsApp al uso, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos como Wattel. Antes de continuar, aquí hay una pequeña comparativa. Como os decía, luego tendréis el vídeo grabado. Esta comparativa la podéis encontrar en la propia web de WhatsApp. Y aquí, bueno, no vamos a extendernos. Ya os digo, tenéis el vídeo y lo podéis revisar después. Pues, las principales funcionalidades es que, en primer lugar, el Business Platform vive en la nube. No vive en nuestros teléfonos, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Con Wattel, las otras aplicaciones son gratuitas. Con Wattel, por ejemplo, nosotros hemos apostado fuerte por WhatsApp y hemos creado un modelo freemium en el que puedes empezar de forma gratuita. No tienes que pagar ni por la licencia de Wattel ni por tener tu número de WhatsApp. Y esto es algo que en el WhatsApp del final podréis hacer vosotros mismos. Te permite integraciones, ¿vale? Estoy hablando de las diferencias principales. Las integraciones, imaginaros integrar WhatsApp con un CRM, por ejemplo. Las integraciones también te permiten las automatizaciones. Por ejemplo, los chatbots. Luego, también está muy trabajado a nivel de privacidad, de seguridad, etcétera, ¿no? Puedes enviar todo tipo de mensajes de texto y multimedia, pero además tiene una serie de mensajes específicos que veremos más adelante que os van a permitir interactuar de una forma increíble con vuestros clientes y clientes potenciales, ¿no? Entonces, la plataforma de business de WhatsApp tiene mucha potencia para esta mediana y gran empresa, ¿no? Que necesita gestionar sus comunicaciones de otra forma, ¿no? Que no le sirve que sus dos comerciales tengan WhatsApp Business en su móvil y que si el comercial se va de la empresa, pues nos quedamos sin ese WhatsApp Business y sin ese número de empresa. Esto no, esto es una licencia. Y esa licencia está controlada por la empresa, ¿vale? Todos los datos, todo el histórico, todos los clientes están controlados por la empresa, ¿no? Que es otro de los objetivos que tiene esta plataforma. Bien, ¿qué es Wotel y qué papel jugamos nosotros aquí? Como os he dicho antes, WhatsApp Business Platform es una programación, es un código. Nosotros lo que hacemos es traducir ese código en una interfaz que os permita a vosotros, a través de nosotros, utilizar WhatsApp, en realidad otras plataformas también, pero ahora mismo estamos enfocándonos en WhatsApp, ¿vale? Para realizar una serie de tareas con ellos, principales, gestionar live chats con clientes, ¿vale? Poder hablar con ellos en WhatsApp, ya os he dicho, utilizando multiagente, multiplataforma, lo que queráis, ¿vale? Enviar notificaciones push, es posible que muchos de vosotros tengáis un ejemplo en vuestro móvil hoy mismo, porque antes del webinar os hemos enviado una notificación push para recordaros que esta masterclass iba a comenzar, solo con ese ejemplo, ya podéis ver la potencia que tiene WhatsApp y además te permite hacer automatizaciones e integraciones, ¿no? Chatbots, integrarte con tus sistemas, etcétera. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en la conexión con varias plataformas de live chat. Ya tenemos una presión con Zoho Click, que es un gestor de live chat que además podéis descargar gratuitamente. También vamos a conectar con Slack, con Microsoft Teams, tenemos Inbox propia. En fin, estamos siempre intentando facilitar la conexión entre WhatsApp y vuestros clientes, ¿vale? Como os decía, nosotros ahora mismo uno de los puntos clave que estamos desarrollando con Wattel es poder trabajar live chat, ¿vale? Ya os digo, ahora mismo ya es totalmente funcional y súper testado con Zoho Click, como os decía, una aplicación gratuita que también podéis descargar. Con eso podéis trabajar todo el live chat con vuestros clientes y aquí podéis compartir mensajes con ellos constantemente, ¿no? Y en una interfaz tipo Microsoft Teams, Slack, Zoho Click, tener a todos vuestros clientes bien ordenados, ¿vale? Poder trabajar con ellos, pasaros los entre agentes, lo que queráis, ¿vale? Las otras funcionalidades clave, mensajería push, como lo que decíamos hace un momento, construir un chatbot, estamos también trabajando mucho para crear plantillas para que no tengáis que desarrollar vosotros mismos este chatbot, sino que directamente podáis utilizar una plantilla para cargar un chatbot, configurarlo y a partir de ahí empezar a trabajar rápidamente con estos chatbots, pero bueno, también tenéis el constructor y podéis construir lo que se os ocurra, ¿vale? Se pueden hacer chatbots increíbles, de hecho ahora vamos a lanzar uno para un evento que hay en la ciudad de Valencia, en España, sobre las fallas, es un chatbot en 8 idiomas increíble y está hecho solo con mensajes de texto en WhatsApp, en nuestra web, en el blog lo tenéis comentado y podéis incluso echarle un ojo. Y luego además las integraciones, ¿no? Integración, hemos puesto el ejemplo de integración con CRM, en el futuro tendremos integraciones con Zapier, con Diagaflow, con Microsoft Lewis, con muchísimas plataformas, ¿no? Que es hacia dónde va este WhatsApp Business Platform. Bien, ahora vamos a hablar de los mensajes que tenéis, porque lo hemos comentado antes y queríamos enseñaros qué tipo de mensajes tenéis disponibles para que seáis capaces de ver el potencial que tiene esta plataforma de negocio de WhatsApp, ¿no? Hay un concepto que quería comentar y es que WhatsApp Business Platform funciona de una forma distinta a WhatsApp. Tú no tienes una conversación libre, ¿vale? Esto es un WhatsApp de pago, ¿vale? ¿Por qué? Porque ofrece cosas que no ofrece ninguna otra versión de WhatsApp ni ninguna herramienta de mensajería. Entonces, hay dos formas de comunicarse con WhatsApp, dos formas de enviar mensajes. La primera es cuando un cliente nos habla a nosotros, ¿vale? La forma en la que funciona WhatsApp Business Platform es cuando un cliente nos habla, nosotros tenemos 24 horas desde que nos ha hablado para comunicarnos con él de forma gratuita, ¿vale? La segunda forma es cuando nosotros somos los que queremos iniciar la conversación, tenemos que mandar una plantilla preaprobada por WhatsApp. Y esa plantilla, una vez la enviamos y el cliente nos responde, de nuevo abre una ventana de 24 horas de conversación, ¿vale? ¿Por qué WhatsApp funciona así? En primer lugar, porque este es un modelo de negocio, obviamente, y en segundo lugar, porque esto permite que la experiencia de usuario no se vea comprometida. Si WhatsApp limita la forma en la que podemos comunicarnos con nuestros clientes para bien, en este caso, no vamos a poder vivir lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, con el email. Al final, el spam en email es absolutamente terrible, ¿no? Pues esto es lo que hace, es una de las funcionalidades que hacen que esto no ocurra, ¿no? Entonces, luego, si queréis, podemos, si tenéis dudas sobre esto, cómo funciona el pricing de WhatsApp, etcétera, ¿vale? Porque es un pricing de WhatsApp, no nuestro, lo podéis preguntar y luego lo podemos comentar, ¿no? Entrando ya en los tipos de mensaje, tenemos tres tipos de plantilla. Un mensaje puede ser de texto, con contenido multimedia o interactivo, ¿vale? Los mensajes interactivos es lo guay, ¿vale? Lo que tenemos disponible. Hemos hecho un pequeño resumen de los que creemos que son más directos, más fáciles de utilizar y más interesantes. Y los primeros son los mensajes con botones. Los mensajes con botones sirven para agilizar muchísimo la experiencia de nuestros usuarios. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Nosotros mandamos un mensaje y ponemos dos botones abajo. Este botón lo que hace es como si hiciéramos lo de responder de WhatsApp con la respuesta predefinida del botón. Esto es increíblemente eficiente a la hora de trabajar con nuestros clientes. Y hay dos tipos que podemos utilizar. El primero es de llamada a la acción y el segundo se llaman respuestas rápidas, ¿vale? Los botones de llamada a la acción entenderlos como botones que te sacan de WhatsApp, ¿vale? Son botones que tienen una llamada a la acción con la que nosotros queremos conseguir un objetivo de negocio. Fijaros en el ejemplo. Por ejemplo, podemos acabar una conversación con, mira, aquí tienes un enlace a la parte de la web que te interesa o si quieres llámame directamente dándole a este botón, me llamas y empezamos a conversar, ¿vale? Son súper potentes, ¿vale? Porque tienen una experiencia de usuario increíble para trabajar con ellos. El otro tipo de botones son los de respuesta rápida. Estos son los que os estaba comentando anteriormente. Los botones de respuesta rápida, cuando el cliente hace clic en uno de los botones, aquí lo veis en el ejemplo, ¿vale? Sus respuestas automáticamente se añade como una respuesta citando al texto de la pregunta. Esto funciona muy, muy bien, ¿vale? Porque al limitar las opciones que tiene el cliente para hablar con nosotros, podemos encaminar la conversación no solo hacia donde nosotros nos interesa, sino que el cliente tiene más claro qué opciones tiene y su experiencia con nosotros es mucho más sencilla, ¿vale? Siempre estamos hablando de hacerle la vida más fácil a nuestro cliente, que es lo que nos va a permitir crecer, que el cliente esté más a gusto con nosotros, que se convierta en nuestro cliente de pago, ¿vale? Eso es lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que nos permiten, por ejemplo, estos botones de respuesta rápida. Son muy, muy directos, ¿vale? Y muy facilitos de utilizar. Y además, pensad que estos botones se pueden utilizar en un chatbot. Nosotros podemos construir un chatbot a base de botones y funcionaría súper bueno. Funcionaría no, funciona súper bien, ¿vale? De hecho, las plantillas que nosotros desarrollamos en WhatsApp funcionan con botones normalmente, ¿vale? Hay chatbots que se pueden trabajar con texto, lo típico de poner un 1 para la opción 1, un 2 para la opción 3 y vamos respondiendo, pero los chatbots con botones son mucho, mucho más amigables y muchísimo más usables. Y se pueden hacer desde súper sencillo a súper complicado, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Oye, ¿qué es lo que quieres, no? Pues mira, quiero hablar con un agente o quiero hablar con... o quiero saber más sobre tu empresa o, por ejemplo, quiero reservar una cita, ¿vale? Tres botones muy sencillitos. Cada uno dispara una rama de un posible chatbot que le da al cliente rápidamente el valor que necesita, ¿vale? Hay otro tipo de mensajes que también quiero aumentar. Hay más, ¿vale? Pero queríamos hacer foco en esta primera clase, en esta primera masterclass. Ya os he dicho antes al principio, para los que acabáis de llegar, que vamos a hacer una serie de masterclass sobre WhatsApp y otros canales donde os vamos a explicar todo para que les saquéis el máximo partido a estas plataformas y que vuestros negocios se disparen con ellas, ¿no? Tenemos los mensajes de lista que aquí lo que va a ocurrir, ¿vale? Es que, primero, vamos a enviar un pequeño mensaje con un botón y cuando cliquen en el botón se va a desplegar una lista. Y en esta lista vamos a tener varias opciones, ¿vale? Imaginaros la potencia que puede tener esto, por ejemplo, para una secuencia de preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿vale? Es súper, súper potente. Aquí tienes un ejemplo de cómo sería la experiencia de usuario. Al final, lo que ocurre en la práctica es que nosotros disparamos un mensaje muy similar a los mensajes de respuesta rápida que decíamos antes. El cliente hace clic en ese botón y a partir de ahí se le despliega una lista con varias opciones y él elige la que quiere y nos la envía. En la práctica, ¿qué ocurre? Fijaros la línea de la conversación. Él hace clic en el menú, se despliega la lista, hace clic en el botón que le interesa y nos responde con el texto del mensaje. Ese sí es de sencillo. Y, gracias a eso, nosotros podemos trabajar de una forma mucho más sencilla con ellos. Más fijaros, un pequeño detalle así de calidad, ¿no? Otra cosa que permite la plataforma de Business de WhatsApp es configurar los mensajes con cabeceras, con footers, con otros elementos, ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, que hay un pequeño footer que pone cupcake para darle un poquito más de alegría al mensaje, ¿no? Súper potentes estos mensajes de lista y, bueno, si lo estáis viendo, ya os podéis imaginar un montón de aplicaciones prácticas. Bien, obviamente también tenemos los mensajes multimedia, ¿vale? Los mensajes multimedia, como os digo, más enriquecidos todavía gracias a las opciones adicionales que ofrece la plataforma de WhatsApp Business. Lo típico, ¿no? Fotos, vídeos, notas de voz y documentos, el ABC de los mensajes multimedia, además de los mensajes de texto habituales, ¿no? Podemos enviar fotos y vídeos precargadas en nuestra plataforma. Claro, es una pasada enviar un vídeo a nivel empresarial a través de WhatsApp para que lo vean, ¿vale? Ya no penséis solo en estoy hablando, le envío un videotutorial. Pensad en videocursos por WhatsApp. Pensad en, oye, me registro en mi página web y te envío un WhatsApp para mi curso, ¿vale? Pensad lo fácil que es comunicarse, fidelizar, desarrollar estrategias a través de imágenes y vídeos enviadas por WhatsApp, ¿no? También para promociones, obviamente. O sea, podéis enviar el típico cupón, ¿no? El típico ad, pues, también se puede enviar por WhatsApp para atención al cliente. Tú imagínate que estás, un cliente te pregunta algo y tú le envías una respuesta en vídeo. Guau, el cliente se vuelve loco, ¿vale? Te va a dar, o sea, su satisfacción se va a disparar, ¿vale? Puedes utilizarlo para muchísimas cosas, ¿vale? Las notas de voz. También puedes utilizar notas de voz, ¿vale? Esto, en realidad, es algo que todavía no se está utilizando demasiado empresarialmente, pero cuando queremos explicar algo de una forma más enriquecida y que sería un texto así, ¿vale? Absolutamente enorme, probablemente un mensaje de 30 segundos lo cubra igual o mejor. Entonces, esto es algo que va a utilizarse cada vez más en el futuro, ¿vale? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Y, bueno, por último, importantísimo, el envío de documentos, ¿no? O sea, llego a una compra y te envío la factura por WhatsApp, ¿vale? Yo tengo un servicio de suscripción mensual y cada mes te envío, por forma automática, tus facturas por WhatsApp, ¿vale? Reservo un vuelo y te envío el ticket por WhatsApp. Las aplicaciones son infinitas, entradas de cine, documentos promocionales, lo que se os ocurra, ¿no? Presentaciones promocionales, todo lo que se os pase por la cabeza se puede enviar como documento por WhatsApp y funciona realmente, realmente bien, ¿no? Esos serían los tipos de mensajes, bueno, pues más básicos, más principales que podemos utilizar por WhatsApp. Ahora, combinar todo esto con las funcionalidades que decíamos antes, ¿no? El LiveChat, ¿vale? Estamos en un LiveChat y podemos utilizar todos estos tipos de mensajes. Estamos, por ejemplo, lanzando una campaña, ¿vale? De marketing y utilizamos estos mensajes con este tipo de mensajes, ¿vale? Un cliente nos habla a través de nuestra página web, por ejemplo, o de nuestra página de Facebook, porque podemos poner ahí enlaces, ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Y le enviamos un mensaje de lista con todas las preguntas y respuestas frecuentes que pueda tener, ¿vale? Imaginaros las posibilidades y el potencial. Y ahora hay que combinar todo esto con un chatbot, ¿vale? O sea, se pueden hacer cosas súper, súper interesantes. Cosas tan sencillas como sustituir un formulario de contacto de web por un formulario de contacto en WhatsApp. Le puedes ir pidiendo el nombre, el correo, el teléfono, etcétera, a través de WhatsApp. Es increíble poder hacer esto. Y luego enviarle un lead magnet, un PDF, un e-book, lo que quieras, un vídeo, un curso, ¿vale? Puedes hacer todo esto por WhatsApp y, además, de forma automática, ¿vale? Y esto solo lo puedes hacer con la plataforma de negocio, ¿no? Bien, quería acabar con las opciones de pago, ¿vale? No hay una opción de pago directa en WhatsApp, ¿vale? O sea, tú no tienes un pagar aquí, ¿vale? Esto no existe de momento, ¿vale? Probablemente el futuro exista, ¿vale? Pero se puede usar para pagar, ¿cómo? Muy sencillo, o sea, tú puedes hacer directamente un enlace a tu plataforma de pago tener toda la conversación con ellos, ¿vale? Incluso automatizada con un chatbot y en el momento de pagar envías un enlace, le hace clic, se va a la plataforma de pago, paga y listo, ¿vale? Es así de sencillo utilizar WhatsApp también para pagos. Y luego, otra opción de pago muy interesante es que si tú ya tienes los datos guardados de ese cliente de su tarjeta de crédito y lo único que tienes que hacer es una confirmación, ¿vale? En una conversación puedes hacer la confirmación. Y, además, tú tienes grabado en tu conversación de WhatsApp que ese cliente te ha dado la confirmación. Por tanto, no va a haber ningún problema, ¿vale? Son dos opciones que quería que eran muy, muy, muy chulas y muy interesantes para enseñaros también en esta primera masterclass, ¿no? Y bien, ya para finalizar esta parte de la presentación, ¿vale? No olvidemos que saca larga. Quería hablar de los puntos de entrada, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que WhatsApp se llene de clientes, ¿no? Que ellos vengan a mí a través de WhatsApp. Hay muchas opciones y esto daría para una clase en sí misma, ¿no? Pero no quería acabar esta clase sin explicaros los principales y una pequeña vista de pájaro, ¿no?, de ellos mismos. Bien. En primer lugar, tenemos los puntos de entrada orgánicos, ¿vale? Es decir, los lugares donde podemos colocar el enlace de WhatsApp para que ellos, haciendo clic, entren a nuestra web. Porque, al final, tú puedes comunicarte con WhatsApp de muchas formas. Veis aquí, en el ejemplo, veréis que subrayado en verde pone WA.me y un número de teléfono. Bueno, pues, además, detrás, tú puedes añadir el mensaje que quieres que nos envíe el cliente, ¿no? Ese enlace lo puedes poner donde quieras, ¿vale? Lo puedes acortar. Puedes trabajar con él como te dé la gana. Si estás en una computadora, al hacer clic, te abrirá WhatsApp web o la aplicación de escritorio. Si estás en el móvil, te abrirá WhatsApp directamente. Podemos poner, por ejemplo, como lo tienen aquí en Instagram, ¿no? En su perfil de empresa, ¿vale? Pero lo podemos poner en publicaciones, en publicaciones de Facebook, Twitter, donde se nos ocurra, ¿vale? Historias destacadas, link en la página de Facebook, en nuestra propia página web, en la página de inicio, en el contacto, el típico botoncito de chat en vivo que tenemos abajo a la derecha en cualquier web. Puede ser un botón de habla conmigo en WhatsApp, en fin, en muchísimas situaciones. Y luego hay puntos de entrada orgánico más complejos, ¿vale? Como, por ejemplo, que nos llamen por teléfono. Nosotros no podamos atender la llamada en ese momento en nuestra empresa y que automáticamente se genere una integración que permita que le llegue un WhatsApp y le diga, oye, mira, que no te he podido hablar ahora, no te preocupes, que te hablo enseguida. Pero si quieres, mientras tanto, podemos conversar con el chatbot, ¿vale? Se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, por supuesto, están los puntos de entrada de pago, ¿vale? Fijaros aquí el ejemplo que es un anuncio de Instagram. Tú puedes hacer anuncios que reenvíen directamente a gente a tus conversaciones, ¿no? Anuncios de Facebook con click a WhatsApp. Anuncios de Instagram con click a WhatsApp. Anuncios de tráfico de cualquier plataforma, ¿vale? Que reenvíen a tu página de WhatsApp. Puedes trabajar con influencers. Puedes trabajar con prensa. Puedes trabajar allá donde quieras. ¿No? Anuncios en buscadores, en el ser de Google, en Display. ¿Vale? Al final es un enlace. Y tiene toda la potencia de un enlace, ¿vale? Obviamente, puedes trabajar también en apps promocionadas. Tú puedes estar en tu videojuego y ahí mandar un click. Hay que ver si es interesante o no. Pero, bueno, se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar de muchísimas formas distintas. Todo lo que serían los puntos de entrada hacia nuestra plataforma. Solo con lo que os acabo de decir, ya supongo que muchos estaréis ahí diciendo, ostras, es muy fácil llevar gente a mi WhatsApp, ¿no? Y muy barato. Y, además, lo tengo ya, tengo todos. O sea, fijaros que al final, una vez contactan con vosotros, tenéis el dato más importante de un potencial cliente, que es su teléfono, ¿vale? Y un medio de comunicación directa con ellos, ¿vale? Esto no pasa en ningún sitio. O sea, tú cuando haces una campaña de marketing, cuando estás en ventas, ¿vale? Tienes el email, ¿vale? Tienes también el nombre. Aquí no lo tienes normalmente hasta que no empieza a hablar contigo, ¿vale? Pero aquí tienes el teléfono, ¿vale? Puedes comunicarte con él directamente. Es muy, muy potente, ¿no? Toda esta parte. Luego, no lo vamos a ver hoy, pero también es importante tener claro cuál es la política de privacidad y de comercio de la WhatsApp Business Platform. Pero, básicamente, lo que hay que hacer es pedir permiso, ¿no? Decirle, oye, mira, si haces clic aquí, te voy a enviar un WhatsApp, está bien, ¿no? En cualquier momento puedes decir que no quieres recibir más, ¿vale? Nosotros lo hemos probado mucho y no representa para nada un problema que te den ese consentimiento, ¿vale? Y la gente, además, trabaja muy bien por WhatsApp y la verdad es que hasta lo prefiere, ¿no? Y luego, pensar también que estamos hablando de un enlace, los QRs, ¿vale? O un enlace escrito en un cartel, ¿no? Pero el QR es mágico, ¿vale? O sea, con los QRs puedes hacer campañas de WhatsApp realmente increíbles, ¿vale? Imaginaos un evento, pones tu QR con un chatbot en WhatsApp para dar toda la información del evento. Esto es una pasada, ¿vale? Y como eso, todo lo que se ocurra, ¿vale? Un producto que tiene su QR, entras en WhatsApp y en ese WhatsApp puedes preguntar sobre el producto, ¿vale? Puedes preguntarle a la empresa directamente. O sea, ofreces un canal tan rápido y tan directo, ¿vale? Que los clientes te lo van a agradecer, ¿no? Bueno, esto es todo lo que quería comentaros en esta primera masterclass, ¿vale? Es como un overview general, ¿no? Para que veáis el potencial que tiene WhatsApp para hacer despegar vuestros negocios. Y como lo prometido es deuda, ¿vale? Nosotros en WhatsApp, en Wattel, como os decía anteriormente, tenemos una cuenta gratuita, ¿vale? Que tiene unas limitaciones, pero para empezar está más que de sobra, ¿vale? Para empezar a trabajar con WhatsApp. Y ahora vamos a ver cómo crear esa cuenta gratuita de Wattel y cómo obtener tu número gratis de Wattel con la misma plataforma. Sí que es verdad que me gustaría comentar, porque es importante, que cuando tú vinculas un número de teléfono a WhatsApp Business Platform, ese número se queda vinculado con WhatsApp Business Platform. Y si lo quieres desvincular, ¿vale? Puedes tardar hasta entre 15 y 30 días, ¿vale? Esto es importante porque si no lo tenéis claro, ¿vale? El número que queréis utilizar es muy importante que antes os aseguréis, ¿no? Pero, bueno, en principio no hay ningún problema. Así que ahora os dejo con un tutorial que va a hacer nuestra compañera Adelaida sobre precisamente cómo conseguir vuestra cuenta gratuita con Wattel de WhatsApp Business Platform. ¡Gracias!